muy buenas bienvenidos una vez más al podcast soñando libre hoy os traigo un súper mega invitado un autor coach un doctor en neurociencia estamos con miquel alonso para los amigos miquel qué tal miquel cómo estás hola pablo encantado estar aquí muchas gracias por invitarme qué gusto qué gusto por fin vernos en estos lares no bienvenido al podcast la verdad que es un placer tengo mucha curiosidad por preguntarte muchas cosas acerca de aquí nuestro amigo el coco pero antes de nada para la gente que no te conozca cuéntanos quién eres bueno pues la verdad es que a mí me cuesta presentarme porque yo soy un buscador y estoy en aprendizaje continuo y estamos en común y creo que va a ser así para siempre yo lo primero que quiero animar a todo lo que me escuche me vea es a poner en duda todo lo que diga porque es verdad que cuando estamos hablando de del cerebro pues vamos descubriendo continuamente nuevas cosas el campo es muy abierto y encima como seguramente vamos a hablar porque sé que me vas a poner en apuros y vengo y va a porque te conozco y sé que vas a hacerme preguntas que me van a gustar es verdad que en el cerebro todavía hay muchas cosas que no conocemos y que nos va a costar conocer porque tenemos que llegar a la parte cuántica para comprender el funcionamiento y por ahora sé que luego igual entramos en esto no voy a meterme en ello no hemos entrado pero cómo me presentaría pues mira yo quisiera contarte de manera así muy muy rápida mi historia y yo estudié en bueno acabé el colegio normal y entonces me puse a pensar que era lo que tenía que estudiar muy bien aconsejado por todo mi entorno entonces en ese momento eran las punto com y todas estas entonces lo mejor que podía estudiar ingeniería informática entonces me hice ingeniería informática muy bien y cuando estaba acabando lo mejor que había entonces era teleco que estaba no sé qué entonces un máster en teleco y me puse a trabajar pues en grandes empresas trabajé en ericsson en telefónica en microsoft en las grandes consultoras y con 27 28 años tenía una carrera meteórica o sea estaba ganando un montón de dinero todo el mundo me miraba y déjame adivinar no eras feliz esto no puede ser ya 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 te he destrozado la historia me veías venir desde lejos tenía ahí el sumum pero es que hemos pasado por ahí algunos algunos que otros verdad yo es que cuando leí tu historia también dije mira aquí tenemos mucho en común y efectivamente tenía de todo admiración por todo el mundo pero no era nada feliz entonces llegó un día que dije hasta aquí hemos llegado entonces cogí y decidí romper con todo y salirme de ello y empezar otra vez te dio miedo no me daba miedo seguir me daba me daba miedo seguir así porque yo no estaba enhorabuena por eso porque mucha gente cuando tiene un cambio tan grande de profesión es como y ahora que tú tenías claro lo que querías hacer no para nada no tenía ni idea y y eso es uno de los de los principales problemas que a veces se ves con la gente y claro sigo con esto porque qué voy a hacer la respuesta apropiada a mí me parece en la vida es buscar seguir o sea vivir no no puede ser que digas y qué va a ser de mí no qué va a ser de mí con 28 con 38 con 48 bueno pues entonces lo que hice fue puse un pequeño negocio porque yo ya vivía aquí en madrid yo me había venido aquí a vivir para el máster y claro aquí estaba trabajando en las grandes empresas y lo que hice fue irme volverme a la universidad porque lo que quería era aprender qué me había ocurrido qué pasaba porque tomando tan buenas decisiones había llegado un punto que tenía unas emociones que o sea que no tenías la felicidad me levantaba y no tenía felicidad para para afrontar el día todo era terrible y eso se enseña en las universidades que estudiaste pues pues yo lo que hice al final fue quería estaba en duda entre estudiar psicología o algo similar pero lo que me ocurrió y esto sinceramente fue por algo funcional es que cerca de donde tenía mi negocio estaba la facultad de empresariales y entonces conocí ahí a una serie de profesores y lo que me matriculé en la facultad de empresariales con la idea de hacer el doctorado y de estudiar esto y hacer el doctorado y efectivamente el primer año o el segundo ya empecé pues a meterme en el mundo de sobre todo del doctorado y de investigación porque yo sabía que había una aplicación muy fuerte en todo el tema del comportamiento de las personas en empresariales y bueno te enamoró de esa parte me enamoró esa parte me gustó mucho empecé a rápidamente investigar que estudié empecé a investigar sobre el cerebro sobre todo investigar investigar pero por tu propia cuenta o estudiaste una carrera que tenía que ver con eso no no empecé a estudiar empresariales y rápidamente me metí en el doctorado entonces claro cuando estudias un doctorado hay distintas líneas de investigación y yo lo que hice fue enfocarte en eso enfocarme totalmente en el cerebro y que descubriste cuéntanos que no porque se habla mucho hoy en día está como muy de moda la neurociencia con la espiritualidad con la física cuántica qué narices es la neurociencia bueno yo te voy a decir cuál fue mi tesis doctoral que menos mal que estaba ahí porque nadie me ayudaba con el tesis doctoral porque yo quería utilizar neurociencia y en cuando planteé escenarios para también ayudar a personas no conseguía el dinero yo necesitaba 50 mil euros porque la hice con el gregorio marañón con resonancia magnética funcional por imagen yo la quería hacer con la técnica más potente de todas pero eso costaba mucho dinero y al final fue la liga de fútbol profesional la que me abonó y me ayudó y me pagó esto para ayudarme también a vender para que yo les ayudara a vender camisetas y cosas de equipos de fútbol eso es neuromarketing eso es neuromarketing entonces al final había una parte que era de dentro del experimento que era la que a mí me interesaba que si te pareciera te comento y otra parte luego que hacíamos experimento sabía un experimento con camisetas etcétera y tal con equipos de fútbol y yo lo que me planteé con la hipótesis que yo planteé en mi tesis doctoral era que no es que no tomamos ninguna decisión de forma racional y emocional que las emociones siempre están presentes o sea que no tomamos racionalmente las decisiones las tomamos emocionalmente ya que existe la tomamos con utilizando mecanismos racionales y cognitivos pero las emociones siempre están presentes o sea sobre todo gracias gracias por decir eso porque hay mucha confusión al respecto y ahora hablamos de esto eso es porque se quería terminar con esa dualidad muy pienso luego existo muy descartes de esa dualidad cerebro emoción y efectivamente cuando estudias el cerebro ves que todo está entremezclado que no solamente este ahora utilizo esto ya utilizo lo otro sino que en los propios mecanismos de toma de decisión las emociones están presentes y eso es lo que lo que planteé y la verdad es que eso es lo que realmente salió lo que pudimos observar es que existen decisiones que son muy 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 emocionales y existen decisiones que son un poco emocionales pero es que me lo estás poniendo demasiado huevo tengo que hacer esta pregunta entonces no iba a ir por aquí la entrevista pero ya que lo has sacado existe para ti hoy en día después de todo lo que sabes y ahora volvemos a que nos cuentes que es la neurociencia en profundidad y demás existe el libro albedrío que bueno pues me encanta me encanta esa porque además precisamente en el libro lo último 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 que hablo es del libre albedrío y del determinismo entonces me encanta ese punto del libre albedrío el determinismo porque es algo que si yo si yo animo a las personas siempre poniendo en duda lo que digo en este sentido animo todavía mucho más porque a mí por ejemplo ahí a mí me encanta hablar sobre eso me encanta y me encanta meterme en el tema tocar la espiritualidad para salir a correr cuando te veo venir con preguntas sobre ello y aquí no voy a poder y me encanta también hablar sobre ello pero sí que es verdad con él que a mí lo que ocurre es que tenemos la percepción del libre albedrío pero cuando vamos a tomar una decisión la decisión ya la ha tomado nuestro cerebro antes pero cuando nuestro cerebro la ha tomado la ha tomado pasando en la información que nosotros vamos asimilando y almacenando no entonces vamos a ir generando un conocimiento entonces podemos ir cambiando es ese conocimiento de fondo no problemático que tenemos digámoslo así eso es lo que solemos decir en en el método científico cambiando nuestra forma de ver las cosas y nuestra percepción sobre las cosas y cuando vamos cambiando todo eso la probabilidad de que nuestras decisiones vayan hacia otro sitio se eleva y es y es más elevada no pero vamos a ver vamos a ver porque claro aquí hay muchas preguntas es que nos podríamos tirar todo un podcast hablando de esto pero voy a voy a entrar un poquito más voy a entrar un poquito más claro tú dices y estoy de acuerdo con ello que las decisiones que tomamos dependen de toda esa información o conocimiento como tú has dicho que tenemos hemos ido almacenando y que podemos cambiarlo con trabajo personal con autoconocimiento etcétera ya pero es que si tiras un poquito más para atrás tú no decides en qué familia nacer y qué información te llega de los padres de los abuelos de la sociedad la cultura que vives entonces claro hay cosas que digamos que son como muy primales esas cosas tan primales que por supuesto no nos afectan en el día a día a tomar una serie de decisiones a ver la vida de una manera se puede cambiar algo tan rígido el cerebro tiene esa oportunidad para movilizar cosas o es una cosa que ya está ahí y que poco podemos hacer pues esta pregunta me encanta porque además yo siempre hablo me gusta hablar con de buenas y malas noticias sobre el cerebro no y hay malas noticias sobre el cerebro que nosotros tenemos que conocer comprender que tenemos que tener las presentes para nuestro primero por favor y luego están las buenas esta es una de las buenas noticias y curiosamente en el tema del cambio tenemos malas y buenas ahí tenemos lo mismo tenemos las dos métete con ello venga pues vamos a por ello podemos cambiar totalmente podemos cambiar es decir nuestro cerebro vamos a empezar por las malas tienes razón yo soy más de las malas con el tema de cambiar qué ocurre a nuestro cerebro siempre digo que nuestro cerebro no está programado para ser feliz está programado para sobrevivir y para procrear o sea lo primero sobrevivir la supervivencia los distintos no primarios eso es pero por esto lo primero sobrevivir lo segundo sobre procrear lo segundo procrear siempre digo que por eso por esto es por lo que nos produce atención el sexo porque es que se procrea así entonces nos llama la atención por eso pero está programado para ello entonces el cerebro tiene el 2 por ciento de nuestro peso y consume entre el 25 y el 30 por ciento de todos nuestros recursos energéticos entonces consume una barbaridad entonces lo que hace el cerebro para que él mismo no ponga en peligro nuestra supervivencia es función en automático entonces el 99,74 por ciento me voy a esto porque este dato está sacado con inteligencia artificial que es muy gracioso nosotros hemos ido en las investigaciones subiendo el 70 80 85 90 cuánto has dicho no 99 74 por ciento de nuestro comportamiento es automático es que es brutal es que somos como robots entonces sí tomamos unas 35 mil decisiones al día y somos conscientes de unas 100 entonces todo el rato el cerebro funciona en automático y sólo avisa al consciente en momentos determinados eso también al mismo tiempo es buena noticia porque si tuviéramos que hacer tantas cosas nosotros siendo conscientes sería imposible 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 porque gastaríamos muchísimo qué es lo que gasta pensar pensar consumir recursos cognitivos gasta entonces el cerebro intenta todo el rato gastar lo menos posible tendrá todo el rato funcionar en automático entonces qué es lo que pasa que para el cerebro la zona de confort que siempre que solemos hablar de ella eso los hábitos que hace siempre en la zona de confort supone ser muy poco confortable pues tener una vida horrible te levantas una pareja que no te quiere un trabajo que aborreces unas rutinas que te ponen nervioso y que no te gusta tener pero eso es zona de confort y para el cerebro eso es gastar poco no que tu jefe que tu jefe te grite todo el día eso gasta poco para el cerebro sí sí total lo de siempre entonces el cerebro eso supone es seguir su primera directriz digámoslo así que sobrevives porque estás gastando poco bien y encima los en la zona responsable de los hábitos en el cerebro que son los ganglios basales están pegada a la zona responsable de la supervivencia la amígdala entonces cuando tienes una situación de miedo y supervivencia el cerebro te lleva a hacerlo de siempre al hábito y lo vemos por ejemplo en fumar sabes que coges y dices tienes miedo a fumar amor tienes miedo a morirte por fumar y lo primero que te haces es fumar ya es un sinsentido pero pero la respuesta está en eso total es buenísimo eso porque lo mismamente ayer lo vi en una sesión de hipnosis para dejar de fumar no que me dice es que es absurdo porque sigo fumando ahí tienes la respuesta ahí está la respuesta la respuesta es que tienes miedo a eso y entonces te vas el cerebro te dice al hábito rápidamente venga haz esto y eso esa es la mala noticia para el cambio que hay una resistencia que el cerebro quiere seguir haciéndolo de siempre por ahí cuál es la buena mía y la buena noticia es la neuroplasticidad es decir nuestro cerebro está programado para cambiar programado para reestructurarse y esto yo diría que es la ventaja más grande que tenemos es más hay un concepto que se llama neuroplasticidad autodirigida y es que si tú quieres ser de una manera determinada tú le puedes ordenar a tu cerebro que vaya cambiando para llegar a ser así eso es nos vamos a meter después por supuesto hablar de hipnosis de su gestión eso su gestión esas afirmaciones positivas lo que hará todo el mundo venga voy a firmar voy a firmar le voy a decir a mi cerebro cómo funciona es eso o hay más ahí tenemos un sistema que se llama el aprendizaje por error de predicción que este sistema de lo que se encarga es del aprendizaje de las cosas más complejas de todas más difíciles de todas y lo hace por un aprendizaje de ensayo error tú cuando le dices me decía un amigo mío ya tu libro es uno de estos de que dice tú si piensa mucho en algo piensa mucho en algo piensa mucho en algo lo conseguirás y una tontería de esas y digo no mi libro es el que te dice que tú piensa mucho en algo piensa mucho en algo y lo conseguirás porque tienes este mecanismo en tu cerebro que hace que lo consigas que trabajes para ello y en este caso el aprendizaje por error de predicción lo que te hace es que tu cerebro vea que esto es muy importante y entonces se lo repites continuamente y empieza a hacer ensayo error para llegar a conseguirlo oye mikel pero entonces existe la fuerza de voluntad porque yo suelo explicar que es más una intención positiva es una fuente de motivación que te puede llevar a ir hacia un lado o ir hacia otro te lo digo porque tú estabas hablando de aquello que el cerebro recibe como algo más complejo y entiendo que lo que para el cerebro es más sencillo podríamos sentir que tenemos más voluntad para eso o no es así cuéntanos un poco esto lo que ocurre es que si es sencillo para el cerebro es decir si está gastando poco es atractivo porque va otra vez a lo primero a la supervivencia dices esto es fácil esto es sencillo este gasta poco lo hago no qué pasa por ejemplo con el sistema este que estaba diciendo de aprendizaje por error de predicción que lo más complejo de nuestra vida la aprendemos con este sistema por ejemplo a andar o por ejemplo a ver decimos aprender a ver sí sí hay que aprender a ver vienen unos estímulos y tú los tienes y sacas unas conclusiones en base a ello y se han visto en experimentos con personas que han recuperado la vista de adultos que de repente no entienden nada es un aprendizaje inconsciente no lo hace solo el cerebro efectivamente entonces qué es lo que es lo bonito de todo esto que si tú le dices a tu cerebro que quieres algo él se pone a trabajar para conseguirlo y aquí es cuando me buscan las cosquillas muchas veces en las entrevistas y me dice y de hecho en una ponencia me dijeron o sea que estás diciendo que el cerebro tú le dices lo que haga y hace lo que le da la gana yo te digo que si tú le dices al cerebro que quieres saltar hasta el octavo piso el cerebro se pone a trabajar para que saltes hasta el octavo piso se pone a trabajar para ello otra cosa es que con físicamente con tus piernas tus músculos tú esto y tal pueda saltar un metro y medio pero se va a poner a trabajar para ello y eso es lo interesante por ejemplo voy a poner un ejemplo de este aprendizaje un bebé que le presentas un estímulo y le pones un juguetito el bebé ve el juguete y su cerebro está diciendo tócalo 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 pero es que el bebé no sabe manejar sus músculos no sabe manejar sus brazos entonces qué hace el cerebro manda a todos los músculos del cuerpo moverse y de repente con uno hace así y lo toca y entonces de manera inconsciente y automática el cerebro dice eso que has hecho ha acercado al resultado eso es entonces apúntalo y entonces otra vez lo vuelve a hacer pum y eso de apuntarlo que quiere decir que se crean neuronas que se crean conexiones neuronales ahí es eso se crea una conexión neuronal que está diciendo esto sirve para estirar el brazo yo te digo ahora estira el brazo harías así yo te digo que has hecho pero entonces por qué repetimos errores si ya sabemos que no está siendo funcional y que nos desgastamos cuando nos atosaboteamos porque bajo esa premisa no coincide no por qué entonces repetimos errores porque a veces hacemos algo porque es lo más fácil todos hemos oído esto del camino fácil lleva una vida difícil el camino difícil lleva una vida fácil que yo soy creo en ello firmemente entonces hacemos algo porque es lo más fácil y entonces nos damos cuenta de que es un error tenemos un resultado malo pero qué es lo que pasa que volvemos a repetirlo y volvemos a hacer algo por porque es el camino fácil y entonces ya creamos el hábito creamos la rutina y te encuentras trabajando en algo que aborreces que odias o con entornos tóxicos alrededor y el cerebro como ya eso es lo habitual pues ya no lo cambia y cuando entonces decide cambiarlo el cerebro el cerebro no decide cambiarlo es que lo tienes que cambiar tú porque si tú no decides cambiarlo con tu mente aquí quiero distinguir entre cerebro y mente eso esa es una pregunta que era obligada porque claro cuando has dicho lo tienes que decir tú quién quién es quién es yo quién es tú o sea aquí que hablas del corazón de la esencia de la energía de la voluntad de lo que te han dicho tus padres quién eres tú he visto que te han brillado los ojos ahí te he pillado te he pillado así está bueno quién eres tú para mí o sea yo distingo entre mente mente y cerebro venga en la mente vamos a hacer una una me sale ahora una similitud una similitud con mente y cerebro con un ordenador hardware y software el cerebro es el hardware y la mente es el software la mente es lo que tú piensas y con lo que tú piensas modulas cambias físicamente tu cerebro físicamente físicamente con lo que tú piensas tu cerebro se se reorganiza y ser y cambian las hay una serie de neuronas que están que no estaban conectadas y que empiezan a conectarse y se hacen caminos neuronales y otros caminos neuronales muy fuertes empiezan a debilitarse y dejas de utilizarlos y se quedan prácticamente sin utilizar esos caminos neuronales entonces tu forma de pensar cambia físicamente tu cerebro y esto es muy importante eso es para que veamos la fuerza de la neuroplasticidad cuando dices cambio físico a qué te refieres a que a las redes neuronales o a que se puede volver más grande más pequeño el cerebro no me refiero a forma física forma física es decir que tú piensas de una manera solamente por el hecho de estar escuchando este podcast ahora hay personas que están que han comenzado un cambio directamente su cerebro ha creado un camino nuevo que es un caminito muy pequeñín muy débil muy débil pero que si lo vas alimentando va a ir haciéndose cada vez más grande cada vez más grande y otro cada vez más pequeño y así con todo entonces nuestro cerebro realmente cambia físicamente y la mente es lo que somos nosotros y la mente es lo que nos o sea el cerebro es digamos la parte física son ese conjunto de 86 mil neuronas 86 mil millones de neuronas que tiene una serie de estructuras que si quiere podemos hablar luego de él y demás que por ejemplo tiene este sistema como que es muy bueno como tiene otros sistemas que son muy malos hechos por la evolución pero la mente es lo que nosotros pensamos lo que nosotros podemos mandar nosotros con nuestra como por ejemplo dices con nuestra fuerza de voluntad con nuestra resiliencia nosotros podemos elegir lo que queremos ser y tenemos herramientas en nuestro cerebro para hacerlo o podemos dejar que las cosas vayan y fluyan y que el cerebro vaya cogiendo el cerebro con sus objetivos que no son que seamos felices caminos fáciles que gastas poco que te dicen sobrevive deja tu huella genética no y demás y además quería entrar ahí también en un tema que es el tema de la epigenética me decías pero eso déjame déjame que no hemos terminado no hemos terminado porque porque te me vas por la tangente te vamos por la tangente profundicemos sí tú has dicho todo esto acerca del cerebro la mente el software el hardware cuando yo te he preguntado nosotros somos la mente es decir hay algo más porque el otro día estábamos whatsappeando y yo te decía oye Miquel porque aquí he leído algo en tu libro el cerebro optimista que ahora hablaremos de él donde se ha descubierto que hay otros cerebros que en el corazón hay neuronas que en los intestinos o en el sistema digestivo hay neuronas hay otras partes de nosotros que también somos nosotros que deciden aparte de la mente y luego la otra pregunta es dónde está la mente a ver nosotros somos todo y realmente a mí lo que somos la unión de absolutamente todo y a mí aquí sí que quiero pues no entrar en la dualidad porque nosotros somos absolutamente todo y quiero volver aquí a la pregunta de qué es la neurociencia yo ahora la quiero recuperar de forma ventajista pero líncamelo con una red neuronada lo que te estoy preguntando por eso lo quiero traer para mí la neurociencia es el estudio del cerebro y de nuestro sistema nervioso es decir aquí quién manda para mí eso es la neurociencia por eso me interesó en su momento estudiar aquí qué ocurre aquí dentro de ti por qué quién manda quién piensa qué haces quién siente y para mí eso es la neurociencia entonces ¿Qué has descubierto entonces? Existen órganos que tienen o sea las neuronas no están solo aquí o sea esto se está moviendo porque aquí hay una neurona que va de aquí a aquí y hay experimentos chulísimos con neuronas que son muy cercanas y neuronas que hacen así pues mira eso seguramente va a ser nuevo para muchas personas no lo sabían seguro claro porque tenemos el concepto de que está todo ahí en el cerebro claro no es así entonces hay neuronas en distintos sitios y hay órganos muy importantes del cuerpo está el sistema nervioso central es este y el sistema nervioso periférico está por todo el cuerpo entonces cuando el cerebro reacciona y manda actuar hay órganos que son muy importantes y por ejemplo el corazón es uno de ellos y por eso tiene una concentración de neuronas muy elevada yo no estoy ni a favor ni en contra de que el corazón tenga un sistema de toma de decisiones porque me podían argumentar que hay tantas neuronas que efectivamente aquí hay mucha información y tomamos decisiones no solamente o sea esto no funciona aislado de todo lo demás todo ayuda a tomar decisiones y llega información de aquí y llega información de aquí y llega información de todos tus órganos de manera inconsciente la inmensa mayoría de las veces que te ayudan a tomar decisiones entonces pues eso hay neuronas por todo el cuerpo buenísimo y claro mucha gente te lo digo porque pues yo hago regresiones hipnóticas y aquí hay mucho esteticismo por el tema de si existen las vidas pasadas el hecho de si podemos realmente que ahora hablaremos también de la memoria volver para atrás a la infancia incluso cuando estamos dentro del vientre materno y yo me pregunto Miquel la mente está en el cerebro o está por ahí porque se habla de no sé si has escuchado el término de campos mórficos que es como una nube una nube cuántica donde está la información y en realidad el hardware lo que hace que es el cerebro es como una antena que hace y se conecta con esa información y eso es la mente o la mente universal o sea cuál es tu opinión después de tus investigaciones está la mente en el cerebro la mente es algo superior cómo ves tú cómo sientes tú todo esto más allá de lo científico incluso cuéntanos si quieres lo que dice la ciencia y lo que piensas tú vale lo que dice la ciencia es que la mente está en el cerebro o sea aquí es donde están los sistemas de toma de decisiones importantes y toda la información viene de todo el cuerpo y a veces hay sitios que mandan una información muy como lo que decimos del corazón u otros que directamente están poniendo una decisión la están casi forzando luego tenemos toda la parte de lo que de la energía ¿no? ¿y qué ocurre? nuestra mente funcionando esas 86.000 millones de neuronas lo que hacen es energía eléctrica básicamente o sea yo con mis aparatos de electroencefalograma te pongo un electroencefalograma y lo que estoy haciendo es medir la electricidad que está funcionando por tu cerebro la electricidad genera un campo magnético esto no estoy descubriendo aquí precisamente nada porque es nuestra cuando cuando damos la luz es lo que está ocurriendo que hay un imán que está girando y que está produciendo electricidad y llega a nuestros enchufes entonces ahí nosotros tenemos energía aquí y tenemos energía aquí esto que estoy hablando por ahora es ciencia bien no estoy entrando en absolutamente nada más me alegro a partir de ahí y claro por ejemplo que interactúan campos electromagnéticos entre nosotros es que eso es una evidencia si ya nos metemos en la parte de física cuántica tendríamos que llamar a alguien que sepa de física cuántica que los propios físicos cuánticos dicen el problema de física cuántica es que nadie tiene ni idea de la física cuántica porque lo que nos ocurre es que cuando medimos por debajo de lo subatómico estamos interviniendo en la realidad no es como aquí ahora que podemos medir y no estamos interviniendo entonces cuando medimos por debajo de lo subatómico el observador está repercutiendo en la realidad y solamente termino con esto de neurona a neurona se produce el cambio de electricidad a nivel subatómico entonces cuando una neurona le dice a la siguiente toma toma la señal eléctrica esto se produce a nivel subatómico entonces ahí tenemos ese gap un pequeñito gap que si queréis ya dejamos esto porque es que estás entrando en un tema que en el mundo en el que yo me muevo que es la espiritualidad se habla mucho hoy en día que es la ley de la manifestación la ley de la atracción la ley de la asunción la ley de la resonancia y yo una vez fui a escuchar una conferencia que te recomiendo que veas su película no sé si conoces a René May es un francés que está haciendo una labor humanitaria impresionante y se dice que este hombre está no sé si iluminado pero prácticamente en un estado de conciencia muy elevado y él es científico también y entonces él ha estudiado cómo la física y la espiritualidad se relacionan y de alguna manera él hablaba de esto que llaman no sé cómo lo llaman la partícula dios o la partícula subatómica y por lo que yo yo no tengo mucha idea pero por lo que yo he escuchado es como que han descubierto una partícula que vibra en dos sitios a la vez y la gente se empieza a preguntar porque se supone que este hombre y esto se sale de la ciencia es capaz de voy a decir la palabra literal teletransportarse porque vibra en dos sitios a la vez la partícula y él dice que está en eso entonces claro quizás no es tu campo pero cómo ves tú todo esto hacia dónde va qué descubrimientos vienen a raíz de todo esto yo esto que estás definiendo es física cuántica es decir a mí me encanta leer sobre física cuántica leo algo y no tengo ni idea o sea es decir que no puedo opinar o sea soy un cero de experto y me apasiona me apasiona leerlo porque es algo tan complejo y tenemos cosas como esta que a la vez el gato esté vivo y muerto o sea es decir que esto ya hay ejemplos y películas sobre ello y a mí me fascina y lo que veo sobre todo es que mis grandes referentes neurocientíficos por ejemplo Michael Gazaniga cuando baja ese punto para tratar de explicar algo por ejemplo como la consciencia que es muy complejo al final la acaba describiendo como un instinto el instinto de la consciencia un instinto divino un instinto que sube y que de repente toda claro ¿cuál es el problema? que no podemos llegar a entenderlo del todo porque entonces tendríamos que ver qué es lo que está ocurriendo al pasar de un lado a otro esa señal eléctrica cogemos dos neuronas de las 86.000 millones que tenemos y decimos esto pasa de aquí a aquí y pasa a nivel subatómico ¿cómo podemos hacer que esa cosa tan sencilla que al final es la explicación final de lo que funciona aquí dentro sea capaz de llegar a ese punto de hacernos a nosotros? Es casi como explicarse la creación en sí misma ¿no? Efectivamente a mí me produce mucha curiosidad que los neurocientíficos como Antonio Damasio que es en el que yo basé mi tesis doctoral y muchos otros después de estudiar muchísimo muchísimo sobre el tema y partir de un punto de vista muy científico muy científico acaban llegando a un punto que a veces es o sea que se divide entre espiritual o incluso religioso sí ¿no? y llegan a ese punto muy como un amuno ¿no? de decir está todo el este y al final pues ahora creo en Dios de todo eso ya no me queda otra ¿no? algo tiene que haber efectivamente algo tiene que haber entonces se llega a este punto que es el que todo es tan increíblemente armónico y demás que dices perfecto aquí tiene que haber una explicación de algo pues Miquel yo te quiero comentar que yo cuando vi la película de Lucy la de Scarlett Johansson claro ahí hablaba ¿cómo se llama el actor? este negrito que no me acuerdo el nombre Moran Freeman sí sí total y entonces están estudiando el cerebro básicamente y hay una droga que lo que hace es que cuando la actriz se lo toma espero que no hacer mucho spoiler para la gente que no la he visto su cerebro empieza a expandirse tanto que tiene al final superpoderes la actriz Lucy entonces sentí físicamente que mi cerebro como los dibujos estos de Jimmy Neutron se me ponía la cabeza así y una expansión de la conciencia de decir hasta qué punto qué limitados estamos por esa parte en hipnosis sobre decir que eso que utilizamos solo un 90% de la capacidad cerebral o sea perdón un 10% que es consciente y todo lo demás es inconsciente y tú estás diciendo que es casi un 99,9% o con no sé cuánto por ciento entonces me causa mucha curiosidad el saber por qué las experiencias como una película tú lo estabas diciendo antes ¿no? un podcast simplemente te puede llevar a una nueva morfología cerebral a crear nuevas redes ¿a qué velocidad se produce ese cambio? bueno porque a veces lo siento instantáneo en el momento lo que nos dice la neurociencia es que utilizamos todo el cerebro o sea yo empecé a ver esa película al principio y dije va ya porque dice utilizamos solo una parte muy pequeña del cerebro utilizamos todo el cerebro el tema es que no utilizamos el potencial que tenemos claro utilizar me refiero cerebro lo utilizamos lo que ocurre es que a la vez solo podemos utilizar el 2% de las neuronas que tenemos eso a la vez esto es por energía y porque si le utilizáramos si utilizáramos más neuronas necesitaríamos tener un sistema digestivo más fuerte excretor más fuerte comer a lo bestia porque estaríamos gastando no 2.000 2.500 calorías gastaríamos 8.000 y todo cambiaría dicho esto sí que es verdad que por ejemplo el sistema que hemos hablado antes de aprendizaje de error de predicción es uno de los sistemas que más nos pueden ayudar a hacer a conseguir nuestros objetivos y quiero poner aquí porque me he quedado antes con ganas de decirlo una anécdota del gran neurocientífico argentino Mariano Sigman estaba en creo que era en el MIT en Harvard en Harvard creo que estaba bueno el caso es que el experimento que tenían para corroborar la existencia de este sistema fue algo tan absurdo como aprender a controlar la temperatura de una parte de su cuerpo entonces el grupo de neurocientíficos dijo queremos aprender a controlar la temperatura del dedo este es el índice ¿verdad? madre mía este la punta del dedo el índice solo entonces tenemos que aprender a con nuestra mente controlar la temperatura y que cuando yo lo diga la temperatura esta suba a 39 grados y solo esa parte ¿eso es posible? pues diríamos que no es posible que es lo que estás diciendo que no es posible bueno pues este grupo de neurocientíficos chiflados que de chiflados no tenían nada se pusieron a hacerlo unos lo consiguieron hora de días otros hora de semanas y todos lo consiguieron en un momento determinado pensaban en elevar la temperatura de esto y solo esta parte de aquí subía a 39 grados ¿por qué unos lo conseguían antes que otros? porque se dice que está la famosa frase este tardas 21 días en cambiar entrenamiento mental aquí es cuando entramos tú como estás de entrenado para cambiar para activar cosas ¿cómo está derroñoso tu cerebro? y aquí está entramos en la hipnosis ¿cómo crees tú en esto? porque creer es ver y tú cuando a tu cerebro le dices tú crees en algo y le dices a tu cerebro vamos a por ello y además aquí me encanta la estrategia de quemar las naves y fake it until you make it es decir hasta que no lo consigas fíngelo finge que lo estás haciendo eso es lo que hace mucha gente de agradecer aunque no se siente agradecido de sonreír aunque no te sientes feliz sonríe tienes un mal día sonríe sonríe un montón y el ejercicio del lápiz que pongo pongo un lápiz así tu cerebro yo tengo una contradicción con eso enorme ahora si quieres hablamos pero me parece muy falso no pero claro es que eso solo no sirve para nada eso es el camino o sea tú hazlo ahí y quema las naves o sea quema las naves ¿qué significa? significa que y aquí me están creciendo orejas verdes en puntiagudas como ayuda hazlo no lo hagas pero no lo intentes o sea tú lo haces y haces es que lo vas a hacer le dices a tu cerebro lo voy a hacer no estoy de bromas lo voy a hacer ¿quieres una muestra? incluso se lo puedes decir toma lo voy a hacer esto no es un farol y en este caso si tú te pasas y te pasas y te pasas y lo estás diciendo consigues esto esto es factible claro que es factible lo puedes hacer y dices qué tontería y cómo pero qué haces en qué piensas para hacer eso pues en lo mismo que piensas para mover la mano que estoy moviendo así ¿cómo muevo esta mano? no lo sé la muevo pues lo mismo hacían ellos para decir que suba la temperatura aquí y nuestro cerebro puede hacer muchas más cosas que la que les decimos que haga es que bajo esa premisa podríamos hacer no sé muchas cosas muchísimas cosas que ni siquiera a lo mejor incluso no sé telequinesis mover objetos con la mente cuando se empieza a estudiar eso se empieza a llegar a situaciones claro mover objetos con la mente ahí tendríamos que entrar en la física cuántica porque en la física cuántica ahora mismo la diferencia entre esta célula de mi mano y esta de aquí esta diferencia es la misma que entre la célula de mi mano y el mando a distancia entonces si podemos ver entraríamos en una serie de aspectos que sinceramente como la ciencia yo desde luego no tengo ni idea de ellos igual hay personas que han estado investigando más en ellos pero a nivel teórico hay tantas cosas que se podrían hacer pero por ejemplo nuestro propio cuerpo uy me acaba de entrar un escalofrío te lo juro para curarnos para enfermarnos para el control de nuestro propio cuerpo por muchas razones y aquí por ejemplo la hipnosis nos ayuda la meditación el mindfulness el autoconocimiento todo todo ese punto de mirar hacia adentro conocernos comprendernos ordenarnos estructurarnos todo eso o sea que lo que hace que puedas o no al final es el puro autoconocimiento de si puedes o no es decir una vez que tú puedes ya lo haces si no no lo haces me entra un poco ¿no? porque ¿qué es lo que hace entonces en el cerebro que uno piense que puede? o sea hay mucha gente que tiene muchas limitaciones se las ponen ellos mismos nos las ponemos todos a nosotros mismos evidentemente pero cuando vamos ya a una cosa que parece algo inconcebible para la mente humana en este momento de la sociedad donde nos cuenta en este momento de la historia de la humanidad claro hace 2000 años no hacíamos lo que hacemos ahora no podíamos hacer incluso temas bueno a lo mejor sí físicos iba a decir ¿no? pero a nivel de la ciencia evidentemente hemos avanzado una barbaridad a lo mejor dentro de 500 años esto es poca cosa y estamos volando en naves espaciales entonces ¿hasta qué punto nos limita el simplemente creer que no podemos? lo es todo o sea es que para ti lo es todo lo es todo creer es ver o sea es que realmente tú ves lo que crees y esto es algo esto es algo físico tú tienes un montón de estímulos yo hago experimentos de este estilo y tú tienes un montón de estímulos y tú te fijas tú ves muchas cosas pero tus ojos conscientemente tu cerebro discrimina entre estímulos y los que están de acuerdo con tu forma de ver creer pensar hábitos etcétera esos los cogen y dice ¡eh! mira, mira y los otros no los cogen los otros pasa de ellos entonces realmente vemos lo que creemos yo ahí hablo de algún experimento que no quiero hacer spoiler ahora nos cuentas un poco más del libro pero sí que hablo de experimentos en ese estilo en ese estilo hay cosas increíbles que te las ponen delante y no las ves pues dices oye, ¿has visto? no sé qué no, claro que no si queréis podemos destrozar el experimento pero conozco uno que seguramente lo has puesto aquí que es el de los monos el del gorila el del gorila el experimento del gorila ya lo hemos destrozado pero bueno cuéntanos venga cuéntanos de qué va el experimento esto es un experimento de una facultad de psicología que ahora mismo no me acuerdo también es americana que se ponen dos equipos de baloncesto y se están pasando unos de blanco y otros de negro y se están pasando el balón un balón cada uno uno los de blanco y otro los de negro y entonces el experimento es contar los pases que da solamente el equipo de blanco y los de negro y mientras están pasándoselo todo esto en medio aparece un gorila de dos metros o sea un hombre disfrazado de gorila se pone en medio se da unos golpes en el pecho así y sigue andando y se va de la cámara y se va pero vamos que va parece andando así se pone en medio de todos los que se están pasando no parece por una esquina en medio porque se pone en medio del equipo de blanco y de negro y se va y el 50% aproximadamente la gente no lo ve te juro que yo no lo vi y dije ¿cómo es posible? pero ¿cómo es posible que no lo haya visto? efectivamente me sentí idiota te lo juro sí, sí no, no a mí también me pasó y estás tan concentrado fíjate las personas que se concentran tanto en algo cuanto más capacidad tienes para concentrarte en eso es maravilloso pero es maravilloso para lo bueno y para lo malo a mi padre le pasa que cuando está la tele puesta no escucha a nadie te aíslas pero tiene una capacidad de concentración en el telediario lo que es está que es que está en otro mundo pero claro luego le decimos oye que no me haces caso está prescindiendo como el que no ve al final y cuando hablo de ver hablo de ver de escuchar o de sentir hablo de cualquier estímulo que te viene por tus sentidos ¿no? entonces o sea para mí los estímulos son o sea son algo almacenado en las cortezas sensoriales iniciales del cerebro es decir que o sea los estímulos son visuales pero son auditivos tú efectivamente no escuchas si estás pendiente de otra cosa es que no escuchas lo que te dicen tampoco o no sientes porque estás pendiente de otra emoción y no estás sintiendo eso entonces sí que lo que creemos nuestra voluntad es lo que realmente modula físicamente nuestro cerebro y es lo que hace que nosotros aprendamos y podamos llegar a ser muy buenos en algo podamos convertirnos en otra persona y esto es lo que es muy importante a veces nos sentimos sin salida atrapados y podemos cambiar podemos cambiar y podemos ser otra persona distinta podemos dejar de ser quienes somos yo digo en el libro que hay personas y esto es verdad hay personas que hace 5 o 6 años porque yo he tenido otro cambio muy grande en mi vida y es cuando decidí meterme en esto precisamente en decir estoy descubriendo tantas cosas en la universidad que es increíble que la sociedad no sepa esto por ejemplo el dato de que funciona de manera automática y piensas que crees que lo piensas todo no piensas casi nada entonces tienes una serie de mecanismos comprende el cerebro coge además has dicho antes hace 2000 años hace 4000 5000 años nuestro cerebro era el mismo vivíamos pendientes de que no nos comiese un depredador y con ese cerebro vivimos ahora tenemos que conocerlo comprenderlo para y tú piensas que había otras civilizaciones como las egipcias estas que vivieron hace tantos años tantos miles de años que tenían un cerebro aún más desarrollado que el nuestro y se ha vuelto más ignorante crees que ha pasado una desevolución porque es que hicieron cosas que no todavía no se explica cómo las hicieron como las mismas pirámides ¿qué opinas tú de esto? pues mira es algo sobre me encanta que me lo preguntes es algo sobre lo que realmente tampoco he recapacitado mucho pero tal y como concebimos tal y como es el cerebro me parece lógico y normal que personas que igual estén utilizando estos mecanismos que tenemos de una manera continua lleguen a soluciones que la tecnología que tenemos ahora no se lo puede explicar no se lo puede explicar cómo consiguieran hacer eso sí es que me pregunto porque parece como que siempre vamos a evolucionar más pero a veces la tecnología u otras cosas nos deja más tolai de lo que estábamos entonces a veces los sabios antiguos eran más sabios que los sabios actuales ahora mismo ¿sabes el problema que ocurre? que la inmensa mayoría de las personas ya no tienen que pensar ni que sentir porque ya les dicen lo que tienen que pensar y que sentir y cómo ser es decir y ojo la trampa del cerebro ya me lo dan hecho y comido y masticado solo tengo que tragar es que ya dentro de poco te lo hacen tragar entonces hay mucha ahora mismo la comunicación que recibimos es brutal y te están diciendo ha ocurrido esto tienes que pensar esto tienes que sentir esto y tienes que actuar así te están diciendo eso y a nuestro cerebro eso es maravilloso porque es ahorrar energía ya no tengo que pensar nada más gracias por pensar por mí ¿y qué ocurre? que hay que nos volvemos tontos básicamente primero nos volvemos tontos porque dejamos de utilizar y dices ¿por qué algunas personas cambian con 20 días y otras con no sé qué? pues porque no están entrenadas y si no te entrenas a pensar a sentir a todo realmente esos circuitos neuronales se debilitan se debilitan se refuerzan los de obedece obedece esto que te están diciendo ¿no? y a mí esto sí me parece un problema porque yo cada vez veo más que que es una trampa el cerebro que estamos realmente muy preparados para moldarnos ese gastar poco y ahora mismo nos están diciendo muchas cosas y ojo hay mucha gente que no quiere que tú cambies porque hay mucha gente que está muy bien así y hay mucha gente que quiere que tú sigas levantándote con tu vida horrible haciendo lo mismo de siempre siendo infeliz pero siendo productivo y de esta manera y que tengas un miedo atroz a cambiar no cambies sigue igual porque ahora mismo así a mí me va bien total entonces te digo no cambies es que soy infeliz y a mí qué más me da sigues haciendo lo mismo entonces no cambies y ahí sí que en ese sentido me gusta que me lo digas porque sí que o sea yo creo que este despertar que tenemos que tener este despertar sí tener más lucidez eso es consciente es decir a mí me gusta mucho y siempre he tenido con la frase de todos tenemos desde Confucio todos tenemos dos vidas y la segunda vida empieza cuando te das cuenta de que solo tienes una qué bonito y hay muchas personas que no yo esto esa frase mi quemar las naves ha sido hacerme tatuajes por el cuerpo la gente de mi alrededor decía que tú te vas a hacer un tatuaje pues sí no me he hecho uno ya llevo tres y bastantes grandes y esa es mi manera de quemar las naves es decir no te olvides nunca de eso no te olvides nunca de eso porque es que si no si dejas el camino fácil tú dejas de sentir de decidir de tomar las decisiones y yo creo que ese es el punto que me gustaría hacer llegar a las personas es decir tú puedes cambiar tú puedes cambiar y puedes hacerte una vida más feliz no te olvides Gracias por ver el video.